3, 2, 1, GO! Round 1, FIGHT ¡Ja! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay Dame tu cosita, ah, ah, ay Muerte para aquí Muerte para allá MUERTE PARA Á Muerte para aquí Muerte para allá Bienvenidos a la crita Dame tu cosita Muévete para aquí Muévete para allá Bienvenidos a la crita Dame tu cosita Dame tu cosita Muévete para aquí Muévete para allá Round 2 Fight Bienvenidos a la crita Dame tu cosita 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 Muévete para aquí Muévete para allá Bienvenidos a la crita Dame tu cosita 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 Muévete para aquí Muévete para allá Dame tu cosita 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 Gracias por ver el video.